Hola, bienvenidos a mi canal, miren esta belleza que les tengo hoy, es un delineado de gato, perfecto para el tipo de ojo caído o encapotado, que espero les guste muchísimo, entonces... Sigamos bien como lo hice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver ya tenemos la piel hecha, entonces las vamos a pasar a hacer ahora ese delineado super felino que todas queremos, sobre todo las que tenemos párpados encapotados o caídos, es decir, como el mío se los presento. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro párpado, entonces para eso vamos a tomar, ya yo previamente me apliqué corrector, entonces con la brochita simplemente como que voy a difuminar, eso porque ya saben que cuando no duró mucho tiempo sin sellar el producto, pues se hacen pliegues, eso pasa en cualquier piel. Entonces vamos a sellarlo con una sombrita mate, yo la voy a comer clarita, solamente como para ya secar, para que seque y pues no se nos hagan pliegues. No necesitamos mucha ciencia, simplemente aplicar bien bien el polvito o la sombra. Así, de esta manera sellamos super bien. La idea es que no llevemos la sombra o si se aplica en polvo, no lo lleven hasta el bolsito de la ceja, ya que ahí tenemos como que la ceja trabajada y esa partecita la tenemos iluminada. Entonces si aplicamos una sombra mate nos va a tocar volver a iluminar y quizás perfeccionar un poquito. Y siempre van a mirar hacia al frente de un espejo, entonces ustedes tienen su pliegue así, miren hacia el frente, muevan bien, relajen el párpado y cojan justo donde ustedes quieren que quede su línea. De gato, es decir, si la quieren corta, hagan el trazo corto, si la quieren larga, lo suden un poquito, pero siempre en dirección a la ceja. De esa manera, ya ahí tenemos más o menos lo que sería nuestra línea de gato. Ahorita lo que vamos a hacer es irnos por toda la orillita de la pestaña y vamos a hacer un delineado normal, lo más delgado posible. La idea es crear el delineado un poco suave, es decir, irnos pasito a paso, con paciencia como les dije al principio. ¿Por qué? Porque nuestro párpado, los que tenemos el párpado caído o encapotado, suele ser un poco flácido, es decir, no es ese párpado súper jovial, súper liso, súper bien fuerte, que se desliza el pincel o la brochita y ya tienes el trazo. En nuestro párpado hay que hacerlo suave, pasito a pasito, entonces tómense el tiempo que quieran, si quieren lograrlo bien. Cuando vayan llegando al final, siempre al final el párpado es un poco aún más flácido, entonces háganlo en forma contraria. Es decir, de atrás hacia delante, para que su párpado no vaya armando como que esa escalerita. ¿Sí ven? Como más o menos la llevo ahí. Para que se les haga más fácil hacer el inicio, si se dan cuenta, lo que hice yo fue sacudir bien la brochita que tiene en el delineador y lo cogí casi que desde el lagrimal y lo uní con el que ya lo había hecho, es decir, por dentro. De esa manera les va a quedar muy finito al inicio. Tienen que esperar que seque un poquito, porque si movemos mucho el párpado suele pasar, que como es un delineador líquido, se mancha. Entonces, este seca muy rápido, de hecho creo que ya está seco. Listo. Ahorita, miren muy bien lo que vamos a hacer, que aquí es donde va a suceder la magia de todo. Van a coger su párpado bien, mirando, por eso es importante que se queden. Mirando hacia el frente. Y van a bajar. ¿Sí ven? De esa manera. Aquí siento que lo voy a alargar un poquito, como hacia arriba. Y luego aquí, miren, me voy nuevamente. Cojo la mitad de esa longitud que hice en la colita. Y voy recto a unirlo como si estuviese con el ojo cerrado, como si tuviese el párpado normal. Lo voy a unir. Y aquí va a pasar algo. Sí, obviamente. Ahora que cierren el ojo, va a pasar esto. Que eso no se va a entender nada. Entonces, vamos a unir este final, que ven ahí, si ven, vamos a unirlo con el que ya hicimos. Y rellenamos. Y rellenamos. Así. Aquí solo es como perfeccionarlo un poquito. Que nos quede bien definida esa colita o ese final. Y ahí vamos. Ahora lo que vamos a hacer aquí no es importante, si de pronto no es importante que lo pulamos, porque ahorita viene lo siguiente. Normalmente, nosotros en las que queremos un delineado súper felino, no queremos como que obviamente se note así. Pero, esa es la única forma de que nos salga un delineado. Porque si lo hacemos unido, es decir recto, vamos a crear. La idea es que, miren, el ojo se abra y quede el delineado felino. Ya que tenemos nuestro delineado definido, obviamente, cuando cerremos, se va a ver así, pero uno no anda por la vida así. ¿Cierto? Uno anda así. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Igual, si no quieren, pues a mí en lo personal no me gustaría que el delineado me quedara así cuando cierre el ojo o espabile o algo. Entonces, lo ideal, o lo que yo les recomiendo, es que apliquemos una sombrita negra, como que en todo el borde de ese delineado que ya hicimos, para suavizar la marcación del delineado. Voy a comer una brochita muy pequeña y me voy a ir justo aquí. Así ven, como que por encimita. ¿Saben otra brocha que también les puede funcionar mucho? Es la de delineado. Que no sé si la conocen, se las voy a mostrar y vamos a hacer el ejercicio con ella. Porque creo que es más fácil de conseguir que esta, ya que esta viene en un set de Morphe. Entonces, voy a mostrarles la otra opción. Bueno, es esta la brochita de delineado. Esta es de VH Cosmetics. Pero, hay de otras marcas. Lo ideal es que sea la brochita así, para que no les abra mucho el color negro que van a aplicar. Entonces, nos vamos aquí muy suavecito. ¿Sí ven? Como difuminando el delineado. Ahí lo vamos como que poniendo parejo. Bueno, miren. Ahí ya es un delineado más abraciado. Más visiblemente, mejor delineado, mejor hecho. Entonces, ya les dejé como que ese tipsito ahí. Listo, ahí, cierto. Si ustedes quieren, lo pueden difuminar un poquito más hacia arriba. Yo lo voy a hacer con un colorcito café, para que no se haga tan oscuro. Toma un suelo aquí, con un café muy suave. Como de aquí, de esta manera. Yo les sugiero que lo hagan así como les estoy diciendo, porque pasa que cuando cierren el lojito, como es con sombra, nada más puede que la sombra se transfiera. Entonces, al ustedes crear una transición con un color cafecito, van a dar que cuando se les transfiere el color negro, no se vea manchado. Como que van a disimular que tienen la sombra negra. De esta manera tendremos nuestro delineado. Ahora lo que vamos a hacer, solo en detalles. Un poquito de sombra abajo, del ojito y rímel. Y como ven, este es el resultado final de nuestro delineado felino, o delineado de gato. Espero les guste, lo cantique. Nos vemos en un próximo video. Adiós.